¡Suscríbete! Y el mini scratch decía, ¡pan comido! Pero, gana con el aliento de su gente. Ahí está. Iba a ponerse en ventaja. Isaac Donkor que le pega. Y el arquero, Marcelo, que va a colaborar. Se esforzó luego, pero la pelota ya estaba adentro. Festejaba a Tete Celas. Festejaba al público ganés en Corea. Primero el certamen para él en coproducción con Marcelo. Pero es cierto, lo concreto es que el segundo, el Grupo F detrás de Alemania, gana. El equipo africano estaba sacando de la competencia a Brasil. Tras esta acción y la llegada de Donkor. El equipo de Luis Antonio Niso no se resignaba. Iba con este centro. La aparición de Alex, el arquero espectacular. Joseph Ado, reflejos para evitar la caída del arco ganés. Pero el conjunto africano tendrá esta chance increíble. Ransford Osei. Casi, casi vendrá el cierre del partido. No hay consuelo para Brasil. Felicidad máxima para Ghana. Atención.